Vaya que chico más guapo, 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 vaya que chico más guapo Hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola gente, hola gente, ¿cómo estáis? Espero que os deáis estupendamente bien, es un día más a mi canal Hoy estoy aquí con Albertis, que está detrás de la cámara ¿Qué pasa, guapos? Hola ¡Payasa! Y es que hoy hemos hecho una cosa secreta, tanto Alberto como yo Una prueba de algo, de algo secreto O sea, si de este tema no hablamos nunca, pues ya está, pues ya está Si hablamos, es caído muy guay Y nada, nos vamos a ir esta tarde ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a ir a Ikea Y porque el local aún no está acabado y nada más ¿Quieres tirarte por...? ¡Sí, tío, por favor! ¡Botel, botel challenge! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un millón de visitas! ¿Por qué tiras? O sea, estás contaminando el medio ambiente, ¿lo sabes? Sí, no, lo iba a coger ahora, Willy ¡Venga, tírate! Mira qué tensión ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, mamá, que hace calor! ¡Uy, los abdominales! ¡Tengo abdominales, eh! ¡Qué fuertísimo! ¡Qué fuerte! Alberto lo sabe porque un día me quité la camiseta porque me está cambiando Y dije yo, pero yo... Y Alberto dijo, pero, mira, mira, ¿y este tío? Y bueno, con suerte entras ahí todo ¡Oh! No te metas, deja el culo fuera ¿Vas a entrar? Sí, claro Como no sacas luego, llamo al bombero, ¿eh? Sí, sí, sí Tío, siéntate las patas por delante, ¿eh? ¿Por qué? Chicos, así es que olympia celo pan ¡Eh! Mirad, 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 mirad Vamos a coger un poco de tensión ¡Eh! Tío, me voy a caer ¡Alberto, que voy a tener aquí! ¡Que no te caes, que no te caes, que no te caes, que no, que no! ¡Alberto! ¡Aguanta, aguanta! ¡Fill free, feel free! ¡Aguanta, strong! ¡Ah, me estoy cayendo! ¡Soy un columbio! ¡Me gusta columbiarme! ¡Tendré la fuerza de un antipo! Bueno, creo que es el momento de bajarse, ¿no? ¡Eh, me la paró! El taxi ¡Lucha por otro sueño! ¡Lucha, lucha! ¡Corre, sigue! ¡Busca tu libertad! ¡Buscala! No, podemos ir por ahí Por la puerta ¡Ah, es verdad que hay una puerta! Alberto, dime que te vas a tirar por aquí ¡Busca tu libertad! ¿Quieres que te haga una foto, Tumblr? ¡Por favor! ¿Una foto, Tumblr? Venga, espérate Venga, vamos a hacer una foto en plan novia En plan, te quiero mi novia Espérate Luego coges el frame, ¿vale? Así ¡Vamos a casa! ¡Vámonos a casa! ¿Qué marca es? Para publicitarla y eso Es Montepinos, ¿no? Montepinos La mejor agua que ha probado Alberto Sí ¿Qué opinas de Montepinos? Me gusta mucho Aparte el nombre, me gusta porque como soy yo muy vegetariano Está pino Y pino mola Y vivan los pinos, o sea, como vegetarianos respetamos los árboles y los queremos O sea Por supuesto, y me ofende que no haya pino aquí Tío Me ofende que siendo yo fan de Montepinos Que aquí no haya pinos Pero tío Si eres vegetariano no puedes contaminar Hipócrita ¡Pinos! Hipócrita ¿Qué has dicho? No, no, no grabes esto No se ha oído tranquilo No, no se ha oído nada Eh, iba a comentar que me encantaría ponernos muchas cosas De hecho, he grabado muchísimo esta mañana Ha sido muy guay Lo que pasa es que no podemos enseñarlo O sea, pensad que esto es para O sea, implicado a las personas Cuando unas cosas implican a otras personas Y esas personas Eh, es que está saliendo aquí una crack Que va a su coche Me está asustando, digo, ¿dónde vas a la mujer? Crack Pues no podemos tampoco enseñar aquí mucho Y también que si al final esto no va bien Pues no queremos tampoco que sepa irse lo fracasados que somos Así que simplemente lo dejamos ahí y ya está Llegamos para casa, vamos a comer Y me va a llegar un paquete de Amazon Que me hace mucha ilusión que me llegue Que ya veréis mañana probablemente o pasado Tiene toda la razón del mundo Sí, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón del mundo Además, es un paquete muy, muy interesante Oye, tienes unos ojos preciosos, Alberto Gracias Yo también, me brillan los ojos Uy, qué sudado Uy, qué brinco Uy, qué brinco Uy, yo estoy sudado Tenéis que saber que el libro de Celopan y Mio es esta Esa canción es la versión romana de Crazy Sexy Wild de Ina ¿Qué pasa cracks? Aquí estamos ¡Payaso! Hoy vamos a IKEA y tengo dos acompañantes muy cracks que están aquí conmigo que vienen a acompañarme Porque como yo no sé decidir por mí mismo, necesito asesoramiento femenino Porque claro, el mío no es suficiente No necesito asesoramiento femenino Y ya está, que para eso estamos, para disfrutar ¿Y qué tal tu día, tío? Pues mi día muy bien ¿Sí? ¿En qué se basa? Mi día se basa como cada día en hacer hype y clickbait Y hacer feliz Y clickbait también Y clickbait Bueno, chicos ¿Es que este es el símbolo del mal, por cierto? ¿Y el de los seis? El de los... Este es el símbolo de... Y llama a los malos Y este es abrir el portal del mal Mirad que nunca tiene... Mirad que nunca tiene Celopan Mirad que nunca piso ¿Qué? ¿Vale a ver cuántos que tienes, Celopan? Da miedo, ¿eh? Mira qué bíceps A ver Madre mía La oreja de Celopan La oreja de Celopan Madre mía Puede tener audiencia que estás saliendo y tal Cuento a la audiencia que esta cámara cada vez va peor No sé qué le pasa a esta cámara, pero os juro Porque no la tratas bien La tratas muy bien Bueno, a veces se cae, pero no es mi culpa Cada vez que intento grabar, no graba bien Tenemos un pequeño problema Lo voy a explicar Vamos a estar una semana y media afuera, prácticamente Tenemos el problema de que tenemos que comprar cosas para el local Y claro, ¿quién lo va a traer? No sé qué hacer Así que voy a comprar únicamente cosas plan easy Merchandising Voy a comprar alfombras que tenemos que comprar Para reducción de eco Voy a comprar cortinas Voy a comprar cosas más pequeñas Que no tengan que transportar Porque así no tiene que venir nadie a traerlo ¿Te parece correcto? Y aparte porque aún tengo que montar algunos muebles Pero de casa, no en el local Me parece bien Sí ¿Qué pasa cracks? Mirad el pie de celopan Madre mía El pie de celopan ¿Cómo anda? ¿Cómo se mueve? ¿Qué terso? ¿Qué terso se va? Se está yendo Dios mío Madre mía Mirad, mirad, mirad Mirad qué torso Mirad qué torso ¿Qué torso? This is going to head ¿Qué torso? Uy, uy, ¿sabéis tocar? ¿Sabéis tocar? ¿Sabéis tocar? Les bienvenidos a mi nueva casa Es esta He vuelto a mudar Título del vídeo He vuelto a mudar Aquí está Ojalá, o sea, sueño el día En que tenga algo suficiente Para tener una cocina personalizada Que tenga una isla Es que mira, mira Es que mira la isla, tío Es que la firma de la vida Es tener esto Poder cocinar Y tener aquí una Aunque sinceramente yo Sí Es una campana Pues cocinar aquí Vamos a la lavandería Dios Qué guapo, tío ¿Y esto qué es? Ojalá te transportar esto Oh, qué guapo Aquí tengo resguardado, tío ¿Qué piensas? Quiero ser rico Mira, chavales Tenemos un problema Y es que hemos venido cuatro en un coche Entonces ahora yo Quería llevarnos muebles Bueno, oye, barros Porque somos cuatro Me encantan estas telas ¿Por qué me las voy a comprar? Valen dos euros Hay gente que no sabe Lo que es la moda La moda La moda ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué siempre estás en mi vida molestándome? ¿Eh? No puedes desaparecer Te la estoy haciendo más bonita Estoy ayudándote a elegir cosas bonitas para tu... De momento solo he escogido esto Payaso Con eso lo digo todo Me parece que he venido a comprar plantas La verdad Y velas Y velas Habló la mujer de las velas también, ¿eh? Mister... Mister velas y Mrs. Vela Oh, qué buena, qué buena Grande, grande Ay, qué puta Uy, es el cielo ¿Es acaso el cielo esto? Es el cielo ¿Es acaso el paraíso? Esto es... Sí Y un rey que he vestido más guapo Podéis hacer el tuyo así Ojalá mi vestido era así Pero es que no tengo tanto dinero Y hoy es apatador A ver, Alberto Lo creas o no No tengo dinero No puedo hacer un vestidor así Tío, es cero Ah, bueno, es verdad Que tengo dos millones de suscriptores Tío, soy millonario, es verdad No me acordaba ¿Es un euro? Eso Si cada uno me daréis un euro Podría hacer un vestidor decente Pero no me lo dais No me dais ni siquiera un euro cada suscriptor ¿Podéis donarme un euro cada uno? Podéis hacerme un vestidor Si me dais un euro cada uno Me hago un vestidor ¿Hago un crowdfunding? Para un vestido No te rías Estoy por hacerlo No, aunque la gente tenga que decir que soy un vendido Es broma, chicos Es broma, chicos Pero bueno, si me dais un euro cada uno Las firmas de libros Si me dais uno cada uno Hay que venir un tirón No me dais un euro, no hace falta, eh O sea, no os preocupéis Es broma, chicos Es broma, cracks Oh ¿Y este espejo, cracks? Vaya, qué chico más guapo No, no Qué chico más guapo Y ese abuelo tan adulto Y ese abuelo tan pelo blanco Qué guapa, ¿no? ¿Dónde lleva esa puerta? A ningún lado O no se llama Oh Pues vaya puerta, no sé Las puertas están para abrirse Salida Vaya, qué chico más guapo 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 Bueno, voy a dejar de hacerlo Porque me quedan dos espejos Y nos vamos A la última planta de Ikea Que es A la que he venido A buscar plantas Velas Mantas Telas Y nada más Que acabo ahí con AS ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué ha vuelto a pasar? ¿Qué ha vuelto a ocurrir, chicos? Ha vuelto a ocurrir La cartera otra vez para rascar No sabemos cómo Pero esto vuelve a estar lleno Quiero unas telas para el local A ver, es que el local, chicos Como sabéis, está aún por Hacer muchas cosas Y no estamos comprando ningún mueble Estamos comprando cosas más de decoración Que hace falta Pero oye Me estoy... Hola, 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 hola Y yo quería irme ahora Quiero todo esto en una pared Alberto, ¿te acuerdas que tenemos una pared Que tiene salido los cables? ¿Podemos conectar una mierda de estas? No, bro, es que guay, tío Claro, solo podemos conectar uno No, da igual, da igual Estamos gastando mucho Ya lo veremos Pero, tío, tenemos todo esto lleno Pero es que hay un montón de cosas guays Es que, por ejemplo, en el baño No tenemos casi para dejar el papel de váter ¿Sabes qué? Le cogemos, le pintamos la punta negra Un platanito Un platano Ok, ¿nos vamos? ¿Qué? Estamos esperando ¡Vaya! ¡No salto! ¿Qué pasa, Katepe? ¿Cómo estás ahí? ¡Horrible! ¡Mira la verdad! ¡Horrible! ¡Ey, que está la verdad! ¡Horrible, control! ¡Horrible! 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 ¡Yeeeeee! ¡Llegamos! ¡Woohoo! 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 Ha llegado la noche ¡Ey, ¿qué has dicho ya?! He dicho no habléis de cosas raras que voy a grabar Y ha dicho Odio celopan que es mentira ¡O viole! entoncesprendo Marco ¿Qué tal Marco? Bueno, está comiendo ¿No? Y fijaos que cacho platacos Estamos con Norte que está por aquí está muy bueno o sea estamos parando cosas Y en Cataluña hacemos una salsa de brava diferente a la resta de España Pero está muy buena la nuestra, claro, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí probando salsas Cristian feliz por ello Alberto pensando en su vejez Y Ro pensando en lo feliz que es Con croquetas vegetales De setas, champiñones Vamos a Portobelo Las mejores setas del mundo Bueno chicos, la noche es muy larga, alberga horrores, como sabéis Que mentira, son las 12 de la noche y no vamos a la cama Es que no veis Juego de Tronos y no sabéis esa frase Pero la noche es larga y luego hago horrores Es una frase de Juego de Tronos Esta calle es regulera Esta calle a mí me ha dado un poco de miedo, yo he pasado miedo Me siento muy triste Sigo echándome de ojos a mi coche Mi coche, o sea, ahora conduzco mi coche normal, ¿vale? Y noto como, en plan, tío, este coche ¿Desde cuándo era así? Y claro, yo tengo la memoria de que mi coche era mejor Porque el coche que he tenido nuevo, era nuevo Se notaba mucho en el manejo Y el que ahora tengo, pues no Pero me he basado muy bien en Ikea Me lo he basado muy bien con las muchas cosas que hemos dicho La verdad es que ha sido un día muy completo Y mañana lo va a ser más Sé que últimamente lo digo siempre Pero es que estoy teniendo unos días que están llenos de cosas Y no es de proyectos Aparezco del futuro para deciros Que mañana no habrá vídeo en este canal Habrá vídeo en CeroVlogs Así que mañana no estéis en este canal preguntando dónde hay vídeo El domingo no hay vídeo Hay vídeo en CeroVlogs Vídeo muy chulo y os va a gustar Viva CeroVlogs, viva CeroPan Y voy a despedir ya el vídeo por aquí Porque ahora voy a ir a casa Me voy a poner a editar Me voy a poner a dormir al instante Porque mañana tengo que levantar bastante pronto Así que prefiero despedir el vídeo Mientras vamos hacia el coche Que vamos ahora hacia casa Quiero desearos un feliz día Una feliz mañana Una feliz noche Me da igual cuando veáis este vídeo Que lo sintáis Que sintáis un feliz día Que invada en vosotros la felicidad Y si no es así Pues no pasa nada Que invada en vosotros el sentimiento Que queráis tener hoy No os forcéis a sentir algo Que no tenéis que sentir No os sentáis forzados A sentiros felices Si no lo tenéis que estar Yo tengo días en los que No me apetece sonreír No me apetece hacer nada Así que no pasa nada Chicos podéis suscribiros Si dais click por aquí Podéis dejar un me gusta Que es gratuito Es guay Si dejáis un me gusta A mí me hace muy feliz Podéis ver también mi último vídeo Si dais click por aquí No tengo nada más que decir Más allá de que os quiero mucho Y nos vemos en próximos vídeos del canal Si no os queréis Ya está Ya me callo Joder Que pesado este CeroVlogs Nos vemos Chao